Bueno, hoy tuvimos en horas tempranas un lamentable siniestro vial, digo lamentable por los resultados, ¿no? Tenemos dos personas con naciones de carácter grave. Esto fue aproximadamente a las 7 menos 20 de la mañana en lo que es Lainez y Avenida General Mosconi. En esa intersección se produjo un siniestro vial donde está como protagonista una camioneta Sabairo con una moto 200 centímetros cúbicos un impacto bastante importante que dejó como saldo dos personas lesionadas de gravedad que se movilizaban en la motocicleta. En tanto que la persona que conducía la camioneta no sufrió lesiones, pero sí tenemos el saldo lamentable de dos personas con lesiones graves que fueron derivadas al Hospital Castro Rendón. En ese lugar se estuvo trabajando desde horas tempranas tendientes a recabar información, realizando un relevamiento de cámaras de seguridad como hacía algún testigo ocasional de este siniestro. Por el momento se está investigando, se está tratando de determinar la dinámica del siniestro y cuáles habrían sido las causales que motivó este fuerte impacto. En el lugar estuvo trabajando personal de división tránsito, como así se le realizó la alcoholemia al conductor de la camioneta con resultados negativos. Los vehículos fueron trasladados a la división tránsito para los peritajes correspondientes. Bueno, las personas en este momento no tenemos certificado médico, pero sí nos adelantaron que son lesiones graves, así que estamos esperando que nos informen con el paso del tiempo el Estado de Salud para, bueno, justamente informar a la Fiscalía para que disponga algunas medidas al respecto. Son dos jóvenes de 20 y 23 años, un muchacho y una chica, que son, bueno, justamente son personas pertenecientes al Ejército Argentino. Ya, bueno, se pusieron en contacto sus superiores con nosotros para ponerse al tanto de la situación e ir informando la evolución permanente de estas dos personas. Justamente hemos tenido varios siniestros en donde, bueno, han sido protagonistas personas que se conducen en la motocicleta. Justamente, a veces hemos tenido algunos siniestros donde las motos, lamentablemente, a alta velocidad pasan, cruzan vehículos. Bueno, es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y educar sobre esta situación. La moto es un motovehículo que tiene que, de alguna manera, sí o sí, respetar también las leyes de tránsito, los límites de velocidad, el semáforo. Hay muchas ocasiones en que tantos automovilistas como motociclistas cruzan los semáforos en rojo y, bueno, esto puede ocasionar realmente consecuencias muy graves, como pasó hoy. Gracias. 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 Gracias.